¿Qué pasa people? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien, que la vida os sonría. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida al resumen de la novena partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que, como la mayoría de vosotros sabréis, está disputando en Londres entre el actual campeón mundial Magnus Carlsen, el noruego, y el aspirante, el actual numerador mundial, Fabiano Caruana. Ya sabéis que hasta el día de hoy se habían disputado ocho partidas con ocho tablas como resultado, lo que significaba un marcador de cuatro a cuatro y también sabéis que el número total de partidas son doce. En caso de empatar, los jugadores desempatarían a ritmos rápidos el día veintiocho de noviembre. Hoy se disputaba la novena partida. Magnus Carlsen con las piezas blancas, bueno, pues tenía que salir a tratar de apretar a su rival y la verdad que la partida ha sido súper interesante desde el punto de vista estratégico, así que ya sabéis, me dejo de rolletes y vamos a ver qué sucedió en las 64 casillas. El noruego, en el día de hoy, bueno, ya sabéis que había probado bastante apertura, tanto C4 como D4 como E4 y hoy en la novena partida ha decidido abrir con la apertura inglesa C4. Fabiano Caruana responde con E5, lo que hizo en la anterior partida en la que jugaron inglesa en este match. caballo C3, caballo F6, caballo F3 atacando el peón D5 y caballo C6. Magnus Carlsen vuelve a repetir lo que empleó en la otra partida con G3. Ya sabéis que, bueno, en la élite hoy en día también la jugada E3 es muy empleada, bueno, con intenciones de instalar un bello centro de peones con D4. Las blancas jugaron G3 rápidamente tratando de fianchetar al alfil por G2 y preparándose para el enroque y Fabiano Caruana repite la línea que empleó. caballo D5, si os dais cuenta, esto es un dragón con los colores cambiados, caballo por D5 y alfil G2. Aquí la línea principal sigue con caballo B6, seguido de alfil E7, enroque, alfil E6, etc. Pero Fabiano Caruana vuelve a repetir con alfil C5. Esta línea secundaria que ya empleó contra Magnus Carlsen en este mismo match y que le dio una muy buena posición. Bueno, por supuesto, hoy todos esperábamos una idea de preparación por parte del equipo de entrenadores de Magnus Carlsen y así ha sido, como vamos a ver, en una poca jugada. Magnus Carlsen dice, oye, me enrosco como un rosco y Fabiano Caruana hace lo mismo. Bueno, aquí hay que decir que hay varias posibilidades. Magnus Carlsen juega D3. También es interesante la idea que empleó Aronian, si no recuerdo mal, contra Fabiano Caruana ya en un torneo en esta misma posición. La idea era jugar caballo G5. Caballo por D5, seguido de caballo G5, atacando a la dama E5. Y tras dama D8, la jugada caballo por H7. Y uno estará diciendo, oye, Pepe, el tío este con las mismas milongas de siempre que me tiene harto. ¿Qué pasa si rey por H7? Bueno, que vendría un dama C2 jaque, seguido de dama por C5, las blancas recuperarían la pieza y tendrían un peón de más. Por eso en aquella partida se jugó torre 8 y el caballo de H7 tiene muchísimos problemas. Aún así, podríamos sacar el caballo a G5 y tras dama por G5, en la partida se jugó alfil por C6, B por C6 y D4 con ataque doble a la dama y al alfil. La partida continúa dama H5, D por C5 y aunque las blancas gocen de un peón de más, las negras tienen muchísimo contrajuego. Tras F3, por ejemplo, vendría alfil H3 y un E4 y la verdad que la posición está lejos de ser clara. Incluso en esta variante las negras estarían un poquito mejor. Estamos tocando C5 y el rey blanco puede estar muy muy débil. Magnus, sin embargo, decide jugar D3. Lo mismo que realizó en la otra partida del match. La idea es muy sencilla. Quiero desarrollar con alfil D2 y empezar a ocupar la columna C, donde tenemos una columna semiabierta para nuestra torre. Ahora Fabiano continúa con torre 8 y aquí es donde viene la primera desviación por parte de Magnus con respecto a la partida anterior del match, donde se acabó jugando alfil D2, si recordáis, caballo por C3, alfil por C3, caballo D4, etc. Magnus en el día de hoy emplea la jugada alfil G5. Una idea de preparación muy interesante ya que es casi novedad. Solo se había empleado en una partida entre dos jugadores y el jugador de blancas tenía muy poco elo, así que se puede considerar una novedad teórica esta alfil G5. Aquí hay que pensar varias cosas. ¿Qué puede hacer el negro? Bueno, ¿puedo jugar F6? ¿Puedo comer en C3? En la partida Fabiano Caruana zampó el caballo de C3, pero hay que ver qué es lo que pasaría si las negras juegan F6. Aquí el problema es que existe la jugada dama B3, pasando por completo del alfil, ya que comeríamos en D5, ¿verdad? Con muchísimo dolor, incluso la jugada dama por D5, incluso hasta caballo por G5 funciona aquí, pero dama por D5 ya le da a las blancas una ventaja bastante importante. El tema es que tras alfil E6 existe la jugada dama por B7. Con ataque al caballo de C6 y cuando se retire el caballo a A5, por ejemplo, dama B5, atacamos, atacamos y luego vamos a retirar el alfil de G5 con buena ventaja. Es por eso que en la partida las negras jugaron caballo por C3. Ahora sí, alfil por D8 vendría caballo por D1 y las negras estarían con ventaja decisiva. Por eso que las blancas tienen que capturar en C3 y Fabiano Caruana, sabiendo quién resuelve los problemas, saca al Facum a pasear, ¿verdad? Le quita el bozal y empieza a morder el Facum. F6 y la idea de Magnus era jugar alfil C1. Todo esto preparación casera. La verdad que esto es muy difícil de explicar a alguien que está empezando ajedrez. Oye tío, ¿cómo te voy a decir que saques el alfil para que luego lo vuelvas a retornar a casita por Navidad a comer turrón? Su char en C1, ¿verdad? No parece muy lógico. Pero la clave es que hemos provocado que las negras capturen en C3 y ahora está alfil se va a situar en B2 y vamos a instalar un potente centro de peones. Esa es la idea de Magnus Carlsen. Fabiano juega alfil E6 protegiendo la diagonal débil y Magnus Carlsen realiza la jugada alfil B2 con claras intenciones de jugar D4. Si las blancas consiguen jugar D4 y luego E4 tendrán un potente centro de peones. Aquí Fabiano Caruana realiza la jugada más natural posible que es alfil B6. Una jugada profiláctica contra D4 ya que el alfil no va a estar atacado y además el alfil en B6 está muy bien porque evita el ataque sobre el peón de B7. Además va a ejercer cierta presión sobre el peoncillo de D4, ¿verdad? Espero que esté grabando este vídeo con sonido. Si no va a ser muy gracioso lo voy a tener que hacer de nuevo. Bueno, alfil B6, ¿no? Y es verdad que este alfil de B2 parece que trabaja menos que el dentista Ronaldinho, ¿verdad? De momento no tiene muchas diagonales pero apoya a ese centro de peones potente que queremos instalar con D4. En efecto viene Magnus Carlsen con D4 y este es un momento muy importante que quiero que analicemos en profundidad. La posición era tan rica que existían muchas posibilidades interesantes en esta posición. Vamos a ir una por una. Fijaros que las blancas quieren jugar E4 quizá en algunas posiciones y bueno estaríamos amenazando D5, etc. Por tanto en esta posición existen muchas alternativas viables para la negra. La primera y más natural es E por D4. La segunda es E4, ¿verdad? Atacando el caballo de F3. La tercera es alfil D5 para evitar E4. La cuarta es alfil C4 que amenaza E por D4 seguido de alfil por E2. La quinta es dama D7 y la sexta es caballo A5, ¿vale? Así que hay muchas, muchas posibilidades que quiero que analicemos en profundidad. Porque la posición es muy rica y quiero que aprendamos un poquito entre todos. Vamos a empezar por la primera, ¿vale? E por D4 parecería natural y tras C por D4 alfil D5. Pero este tipo de posiciones tras E3 las blancas están muy, muy bien. ¿Por qué? Uno podría preguntar. Por ejemplo, digamos, Rey H8 e incluso cambiando el alfil de Casillas Blanca, el blanco está muy bien. Fijaros que el negro no tiene ni una sola ruptura. Y el alfil de B6 es una piedra brutal, ¿verdad? Choca contra un potente centro de peones. El negro no tiene ninguna ruptura y nosotros simplemente vamos a mejorar nuestra posición. Jugadas como A4, como caballo B3, caballo C4. Ponemos las torres, las columnas semiabiertas y el negro no tiene forma de progresar. Además, tenemos muchísimo espacio. Por tanto, este tipo de posiciones además es idónea para Magnus Almendrado Carlsen. Que ya sabéis que le gustan las posiciones, bueno, donde puede ir apretando poco a poco. Y sin de mucho lío táctico donde Fabiano Caruana se mueve realmente como pez en el agua. Entonces, esta es la posición que tiene que evitar el negro. Como digo, E por D4 es una jugada posible. E4 sería la otra posibilidad. Tras caballo D2, F5. Y en este momento, bueno, hay una jugada muy interesante que es Dama C2. Uno podría decir, oye Pepe, que yo quiero jugar E3 para sostener el peón de D4 y luego proseguir con C4. El problema es que el negro aquí en esta posición no nos da tiempo. Ya que jugaría caballo A5 tratando de instalarse en C4. Y si Dama E2 para precisamente jugar C4, las negras logran romper con C5. Y tiene una posición más que decente. Fijaros que nos pueden cambiar. Luego una torre va a venir a C8. Y tienen un buen bloqueo. Es por eso que increíblemente en esta posición Dama C2 será una jugada fortísima. Ya que, bueno, ahora sí que amenazamos jugar E3 tras C4. Es decir, si las negras no juegan Dama D7, pues simplemente jugaríamos E3. Y si caballo A5 C4 no le da tiempo de instalar un potrillo en la casilla C4. Y si las negras tratan de jugar en esta posición caballo A5, existía una sutileza brutal. Vamos a ver, aquí el negro está amagando con saltar a C4. Entonces uno podría pensar que, bueno, queremos jugar torre A de 1 o torre F de 1. Torre F de 1 es mucho más sutil. Torre F de 1, ahora por supuesto estamos amenazando C4. Ya que si las negras luego posteriormente digamos que hacen H6, ¿vale? C4, alfil por D4 y por ejemplo caballo B3. Existen graves problemas con la Dama de D8 y eso no lo salva ni el tanto. Es alfil de D4. ¿Por qué torre F de 1 es tan sutil en lugar de torre A de 1? Si las negras juegan caballo C4, la idea es simplemente capturar y tras alfil por C4 jugar E3. Con la torre de A de 1 esto no sería posible. El plan de las blancas es simplemente jugar alfil F1. Por ejemplo, digamos, D5, alfil F1. Torre A de 8, D4, forzando a eliminar el bloqueo sobre el peón de C3. Y tras alfil por F1, torre por F1, las blancas finalmente van a continuar con C4. Y el alfil de B6 tiene muchos problemas. Además, este diablillo que era un diablillo triste, que era un diablillo que le daban la palmera que no era de chocolate, que a él le gustaba el chocolate y le daban una palmera blanca y se ponía a llorar en los recreos. Pues ahora se convierte en un diablillo feliz en algunas posiciones. Cuidado, que puede hacer mucha pupa en esta diagonal. ¿Verdad? Entonces, esta era la idea tras E4. ¿Vale? Ese dama C2 seguido de torre F1 súper súper sutil. Más posibilidades. Hemos analizado E por D4. Hemos analizado E4. Y tenemos tanto alfil C4 en esta posición, como caballo A5, como alfil D5. ¿Vale? Vamos a analizar un poco la jugada alfil C4, que tiene una idea muy directa, que es simplemente jugar E por D4 y alfil por E2. Aquí, torre 1 era posible, pero la jugada súper interesante era caballo D2. Las negras juegan alfil A6 y ahora D5. El caballo se dirige a A5. Es claro que si se dirige a otra casilla, nosotros vamos a continuar con C4 y el alfil de A6. Bueno, trabaja menos que el peluquero del Divis también, ¿verdad? Y entonces, si se tiene que ir a E7, C4 y el alfil de A6 queda fatal. Y si caballo A5, parece que las negras estarían saltando a C4. Pero es que fijaros qué idea tan interesante existía en esta posición. Simplemente dama C2. Esto es una idea, bueno, que hemos encontrado con Don Stephen. Ya sabéis, la potente máquina de análisis del Divis. Y la idea es increíble. Es alfil por E2 y decir, paso de ti y de tu culo. C4 y sacrificar la calidad. Increíblemente en esta posición, el blanco está... La posición está igualada, pero el negro tiene muchísimo peligro. Estamos amenazando C5, el caballo está desplazado. Y tras una jugada como C5, alfil E4 sería muy potente. Si el negro tiene que jugar a H6, va a sufrir muchísimo por las casillas blancas. Si le diéramos la vuelta a la dama y al alfil, ¿verdad? Montar lo que se conoce como la maquinilla. Por cierto, ¿qué maquinilla de afeitar usáis vosotros? Yo utilizo esas maquinillas, Gillette, de esas que por un euro tiene 100. Y la verdad es que cada vez que me meto un afitado, la maquinilla me acaba cortando absolutamente toda la cara. Y si las negras juegan G6, entonces existe este bombazo increíblemente y las negras están completamente perdidas tras el avance del Facu. Luego viene un caballo E4, tienen torre de menos, pero la situación es completamente desesperada para el negro. Perdonadme si este análisis se convierte un poco largo, pero es que la posición es riquísima en el medio juego. Entonces, vamos a volver un poco a la posición de inicio. Aquí, le voy a quitar un poquito, perdonadme, voy a quitar un poquito todas las flechas, que sé que os he vuelto un poco loco. Hemos visto tanto alfil C4, como E por D, como E4. Simplemente, si las negras jugaran caballo A5, con idea de saltar a C4, uno podría pensar, pero Pepe, cabezón, que eres más cabezón, si no te estás colgando D por E5 simplemente. Bueno, la idea del negro sería jugar T1, torre por D1, caballo C4, atacando al diablillo de B2 y recuperando N5. Pero la idea, tras caballo A5, es simplemente jugar Dama C2. Y contra caballo C4, las blancas gozaban de un plan espectacular. D por E5, F por E5 y alfil C1. Una jugada que os puede parecer extraña, pero que apoya el salto del caballo A G5. De hecho, caballo G5 es casi inevitable. Y con un caballo en G5 estamos amenazando muchísimos temas en H7, el alfil de G2 cobra vida, y la jugada de H6 no es posible por el bombazo PUM, RATATATA, alfil por H6. Donde las negras están completamente perdidas, tras Dama G6, PUM, PUM, Rey G8, Dama G6, Rey H8 y caballo G5. Viene un diablillo, viene mate, viene otro mate, viene otro salto. Y las negras lo están pasando verdaderamente mal. Entonces, este caballo A5 es Dama C2 seguido desde D por E5 y alfil C1 es súper, súper interesante. Entonces, ¿qué más nos queda? Ahora, bueno, si las negras juegan algo como Dama D7, aquí la jugada incluso caballo por E5, F por E5 y D5 era muy interesante, pero el plan tranquilo jugando con E3 para posteriormente en algún momento buscar ese caballo E2 y C4 favorece a las blancas también. Es por eso que Fabiano Caruana juega alfil D5. Una jugada que tiene mucha lógica, profilaxis contra E4, que decimos que en algunas ocasiones el blanco quiere instalar. Alfil D5 y Dama C2. Por parte de Magnus Carlsen todavía en terreno de preparación. ¿Cuál es la idea de la blanca? Bueno, pues simplemente si el negro no hace nada, pues podemos pensar en jugar E4 o incluso Torre D1 mirando con rayos X a esa Dama de D8. ¿Qué pasa en esta posición? De nuevo, hay dos alternativas lógicas para las negras. La primera es comer y ver qué pasa. Y la segunda es jugar E4. En la partida se jugó E por D4. Vamos a ver qué pasa si las negras decidieran jugar E4. Una jugada que tiene muchísima lógica. ¿Por qué? Porque si ahora no fuéramos con el potrillo a D2, las negras continuarían su avance glorioso en la columna E. Ahora creándonos problemas en Roque, ya que el rey estaría bastante débil y las negras tendrían una buena posición. Por eso caballo D2 sería un error. La correcta jugada sería caballo H4. Una jugada que, bueno, la idea es que estamos amenazando C4, ¿verdad? Bueno, reventando la posición del negro, ya que luego también caería el peón de E4. Evitamos F5 y además tenemos la casilla F5 para saltar con nuestro potro, donde no solo mira al rey negro, sino que además en algunas ocasiones puede reciclarse por E3. Y el caballo en E3 es un caballazo. Controla sus casillas súper importantes. Como podéis ver, la casilla de E5 y la casilla de C4. En esta ocasión, el negro dice, flipao, ¿qué pasa? Que tú me quieres jugar C4, yo te lo evito y además te meto un potro en C4. Bueno, pues aquí vendría caballo F5, caballo C4 y caballo E3. Entonces, aquí uno puede pensar, oye, que caballo por E3 te he doblado los peones. Pero es que está viniendo C4, no puedes apoyar con F5 y vas a sufrir mucho con el peón de E4. Luego viene un torre F4 también. Y si comes en B2, estas posiciones también van a acabar llegando un D4, E4 va a ser débil y las torres van a estar muy bien colocadas tanto en D1 y B1 como en D1 y C1. Además de los graves problemas del alfil de B6 que llevamos comentando toda la partida, ¿verdad? O sea, el alfil está realmente mal, ¿no? No tiene ninguna diagonal libre, ¿no? Es por eso que Fabiano Caruana juega E por D4, C por D4 y ahora hay que analizar varias posibilidades. La primera es, bebé, ¿qué pasa si alfil por F3 y me como el de D4? Bueno, eso lo vamos a analizar un poco después porque es realmente lo que pasó en la partida. Fabiano Caruana juega alfil E4 primeramente y es que hay que ver dónde va esta dama. Porque si la dama va a D2, viene dama D5 y el negro tiene un gran bloqueo, ¿veis? Y va a venir la torre a D8 y va a existir muchísima presión sobre el peón de D4. Además, va a ser casi imposible jugar E3 por razones obvias porque el caballo de F3 está colgandillo, ¿verdad? Entonces, hay que ir a B3 jaque, alfil D5, Fabiano Caruana, por supuesto, está feliz con las tablas y Magnus vuelve a D1. Una jugada súper interesante forzando los acontecimientos. Ahora era una decisión súper difícil para Fabiano Caruana que contaba con una hora menos en el reloj. Todo esto era preparación casera de Magnus Carlsen. La idea de Magnus es muy simple. Por ejemplo, si las negras juegan dama D7, la idea de Magnus es simplemente jugar ese tipo de posición que hemos visto antes. Con E3, quitar el caballo, cambiar alfiles de casillas blancas y aprovechar las columnas semiabiertas B y C. Y aprovechar que el negro no tiene ningún tipo de ruptura que está atado ahí, ¿verdad? Que no sabe qué hacer. Por eso, Fabiano Caruana se ve prácticamente obligado a comer en F3. Una jugada que no le gusta absolutamente nada a los módulos de análisis. Alfil por F3, dama B3 jaque intermedia. Alfil D5 no se puede por alfil por D5, ¿vale? Rey H8 y alfil por F3. Llegamos a esta posición donde está cayendo un peón en D4, pero también va a caer un peón en B7. Hay que decir que las negras solo pueden comer de caballo atacando a la dama. Si comen de alfil, vendría torre a D1. Ahí no nos desclavamos... No lo desclavamos, a ver si el ratón me hace casillo. Es nuestra miserable vida, ¿verdad? Está llegando E3 y hasta luego Lucas. Por eso que el negro tiene que comer de caballo alfil por D4 y ahora motivo Iden de Iden, ¿verdad? Si el negro captura de alfil, torre a D1 y vendría E3 con consecuencias fatales para Fabiano Carbonara. Las negras juegan dama por D4 y llegamos a esta posición donde Magnus juega una intermedia E3. Que bueno, es interesante para luchar contra el alfil de B6. La dama no puede defender B7 y viene alfil por B7 llegándose a este tipo de posición. Que las máquinas dan una ventaja muy interesante a las blancas a pesar de ser posición de alfiles de distinto color. Vamos a tratar porque igualmente ya sabéis que estos jugadores son más duros que un matambre de poni. ¿Vale? Así que incluso en estas posiciones donde las blancas gozan de una buena ventaja, Fabiano Caruana es un jugador muy fuerte y es muy difícil superarlo. Y uno en el chat, la gente siguiendo la retransmisión decía, estos son alfiles de distinto color, estos son tablas muertas, me voy a tumbarme. Pero realmente es molesta la posición para el negro. ¿Por qué? Porque fijaros que cuando hay alfiles de distinto color, pero todavía quedan piezas pesadas en el tablero, hay muchísimo juego y muchísima vida. Y aquí uno de los problemas del negro es que tiene los peones en F6 y G7. Si el peón este estuviera en F7 y otro peón en G6, la posición estaría mucho más igualada de lo que le está con el peón en F6. Porque existen muchas más debilidades. Además, en el futuro, bueno, podemos coordinarnos para atacar contra H7 y provocar un H6 que debilitará por completo toda la diagonal B1-H7. Y si las negras juegan con G6, como pasó en la partida, pues entonces nos va a dar un punto de contacto en H5 que podemos utilizar para abrirle la panza al monarca negro. Bueno, hay que decir aquí que las negras jugaron torre AD8 buscando la columna y torre AD1. Magnus lucha por la misma. Fabiano Caruana juega D7, una jugada profiláctica contra la entrada de la dama en F7 en muchas líneas y que se prepara para liquidar unas cuantas piezas. Sin embargo, no va a ser tan fácil la liquidación de piezas, la depilación láser, Fabiano Caruana a domicilio, por motivos que vamos a mostrar ahora mismo. Carlsen juega H4, una jugada muy dura que obliga prácticamente a las negras a realizar una única jugada. Por ejemplo, digamos que las negras juegan alfil C5-H5 y esto ya sería muy, muy, muy incómodo para el negro. En el momento en que nos coordinamos contra H7, imaginaros con una dama en C2 o un alfil en E4, las negras si tienen que jugar a H6 en cuanto le demos la vuelta al alfil y a la dama, va a ser imparable casi el mate en H7 y G6 no va a ser posible porque va a haber demasiadas piezas mirando a ese punto. Entonces Fabiano Caruana juega G6, única jugada según las máquinas para mantenerse con vida en esta posición. Ahora Magnus Carlsen comete un pequeño error, por otra parte, muy humano y deja escapar la ventaja. Por ejemplo, aquí era muy humano Rey G2. Hay que decir que, por ejemplo, si las negras tratan de cambiar todo rápidamente, ¿vale? Con torre D8, torre por D8, dama F7, estas posiciones son muy difíciles de defender para el negro. Va a venir un alfil a D5, si dama G8 cae el de F6 y realmente hay mucho, mucho peligro en esta posición. ¿Qué iba a decir? Perdón. Sí, Rey G2 como digo, Rey G2. Si la negra juega en Rey G7 para evitar esa entrada, pues podríamos continuar con H5, torre por D1, torre por D1, torre D8. No vamos a cambiar todo, pero vamos a jugar torre H1 con la idea de meter un peón en H6. Y en esta posición, la máquina dice que las blancas tienen muy buenas posibilidades. La verdad que el peón en H6 es muy, muy, muy peligroso. Este torre 1 es para que no nos metan alfil por E3 o dama por E3, ¿vale? Aprovechando que la torre está en séptima fila, incordiándonos, ¿verdad? Y imaginaros que una dama y un alfil se coordinan para entrar en G8. Sería algo fatal para el negro en esa posición. Pero Magnus juega H5, se confía un pelín y Fabiano Caruana encuentra un recurso defensivo tremendo. Juega G por H5, que parece una jugada horrible. Y las negras, eso sí, están amenazando H4. Magnus juega dama C4, profilaxis contra H4. Es verdad que si el negro perdiera un tiempo aquí, por ejemplo con la jugada A5, la posición sería realmente horrible para las negras. Porque jugaríamos Rey G2, torre H1. Vamos a capturar el peón de H5 con un alfil en F3 si hace falta y nos vamos a coordinar para atacar al Rey Negro como si fuera mañana, ¿verdad? ¡Achilis! Y entonces, bueno, aquí Fabiano sufriría muchísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que tras dama C4, Fabiano juega F5, de nuevo confiando en el Facum. Y al blanco no le da tiempo a colocar un torre H1 para evitar H4. Ahora, como veis, la dama de E7 apoya el avance del peón de H y las blancas, bueno, pues si quieren comer de peón, su rey también va a quedar expuesto. Realmente aquí es donde Magnus Carlsen perdió la iniciativa. Como decimos, una jugada como Rey G2 era, bueno, una de esas posiciones donde el noruego es un experto con una ventaja interesante de más 0,5 o más 0,6. Típica posición que Magnus solía ganar, bueno, en muchas ocasiones, bueno, apretando hasta la jugada 199 en diferentes torneos. En esta partida no ha estado fino y ahora parece ser que se le escapa la ventaja. Al fil F3 y al negro le da tiempo a jugar H4. Torre por D8, torre por D8 y G por H4. Magnus todavía sigue luchando, pero ahora también el rey en H1 está delicado. La negra juega en dama F6, una jugada que evita cualquier hacke en la diagonal y que además prepara F4. Si las blancas capturaran de peón, caería H4 con mate y si capturan de dama, todos esos finales son muy tablíferos. Magnus juega dama F4 para evitar el avance del Facun y al fil C5 por parte de Fabiano Caruana rápidamente queriéndose dirigir a la casilla de D6 para expulsar a la dama que es, bueno, la que realiza ese bloqueo sobre el peón de F5. Magnus juega torre G1 ya poniendo el freno de mano, torre por G1, rey por G1 y al fil D6 expulsando a la dama. Dama A4 y F4. Las negras ahora quieren liquidar todo. Esto es una posición ya muy tablífera. Todavía hay que prestar un poquito de atención a los detalles. Dama por A7, F por E3. Estamos tocando el al fil de F3, por tanto las blancas tienen que comer. Y dama por H4. Hay que decir que nos podemos comer el peón de A2 por el siguiente truquito. ¡Bum! Rey G8, ¡babum! Y la dama de A2 cae. Es por eso que Fabiano Caruana juega. Dama por H4 y las blancas jugaron a 4. Una jugada que es un poquito bluff por parte de Magnus. La verdad que se podía comer el peón, pero daba un poquito de miedo esta posición. Dama F6. Según las máquinas sigue sin pasar nada tras Rey E8. Pero Fabiano Caruana juega dama F6. Y rápidamente esta dama evita cualquier hack en la diagonal. Y además A5 nunca va a ser posible por dama A1 y dama por A5. Al fil de 1, dama E5. Y se cambiaron damas y se acabó firmando la pipa de la paz. Siempre digo firmando la pipa de la paz. Será fumando la pipa de la paz. Bueno, aquí las blancas avanzan un poco. Y como veis este final son completamente tablas. Pensad, oye Pepe, que yo llevo mi Rey hasta B7. ¿Y qué pasa? Y juego A7. El problema es que si juegas A7, simplemente te como y empiezo a avanzar con el peón de C. Rey D3, C4, Rey C5, C3. Al fil de 3, Rey F5, Rey D4. Y se firman tablas con Rey por C3. Así que bueno, la partida siguieron amagando un poquito. Al fil E3, ahora sí Rey por C7. Al fil por F4. Realmente esto no tiene mucha más historia que comentar. ¿Vale? Estos son tablas absolutamente muertas. Hay más con jugadores de este nivel. Rey E6, pim pam pam, por allí y por aquí. Y firmaron tablas. Bueno, en esta ocasión a Magnus Carlsen le salió bastante bien la preparación en el medio juego de la apertura. Y llegó a un medio juego muy interesante donde consiguió una buena ventaja. Ya sabéis, en ajedrez un error. Se acaba la ventaja, se acaba la felicidad. Y Fabiano Caruana se ha defendido muy bien con la presión del tiempo de estar una hora abajo en el reloj. Así que bueno, ahora quedan tres partidas. Además, Fabiano Caruana tiene dos blancas. Magnus tiene unas negras. ¿Para vosotros quién es el favorito? La verdad que es muy difícil decir. Porque Fabiano tiene más blancas. Pero Magnus es un especialista en los ritmos rápidos de desempate. Así que todo está por decidir. Como sabéis, os esperamos cada día a las 4 de la tarde hora de Madrid. Mañana, la décima partida. Esto es un evento que pasa cada dos años. Así que no nos lo podemos perder. Ya sabéis, suscribiros al canalillo. Si os gusta este contenido y ya sabéis, dadle al dislike o al like. Lo he dicho al revés, al like o al dislike. Y nos vemos mañana. Como siempre, un placer y daros las gracias por participar tanto en las retromisiones. Un fuerte abrazo. Ya sabéis, id por la sombra y portaros bien. ¿Vale? Que si no, luego os viene el bute y os come por la noche. ¡Sed buenos! Hasta luego. ¡Bye, bye! ¡Sed buenos días! ¡Sed buenos días!